En el siguiente audio, Balta les va a dejar algunas estrategias para acelerar la quema de grasa, mejorar tu dieta, entrenamiento y estilo de vida. Esto no es nada difícil cuando tienes el plan correcto, así que te recomendamos prestar mucha atención y tomar nota de los tips que se van a dejar en este audio. Aprovecho en invitarte a nuestra página web baltamina.com donde puedes encontrar todos nuestros aminoácidos para armar tu propio suplemento y en caso desees pedir cualquier producto, aminoácidos, SARMS o productos de la línea natural, pueden hacerlo al siguiente whatsapp 989-023-986. Estimados y estimadas, espero estén teniendo un muy buen día. Me han estado preguntando mucho sobre cómo hacer para reducir el porcentaje de grasa sin preocuparse tanto por el contacto de las calorías ni los macros. Así que el día de hoy les voy a dejar algunas estrategias muy sencillas que ustedes pueden aplicar para que puedan no solo mejorar su dieta, sino también reducir su porcentaje de grasa lo más rápido posible. Antes de pasar a estas estrategias tenemos que ver primero cuáles son los pilares para poder quemar grasa. Estos son tres. El primero es generar un déficit calórico. ¿Qué significa? Que la cantidad de calorías que tú gastas en el día sea superior a la cantidad de calorías que tú consumes. Es como un auto. Si tú le vas a meter una cantidad de galones de gasolina, tienes que quemar esos galones de gasolina. Si no lo haces, en algún momento va a rebalsar. En tu caso, tu cuerpo no rebalsa, pero sí te empiezan a salir unas generosas lonjas de grasa por todo el cuerpo que luego es mucho más difícil de eliminar. Aprovechando que estamos hablando del tema de las lonjas de grasa, algo que siempre me preguntan, es cómo hacer para eliminar la grasa focalizada de la zona abdominal. Y lo que tienes que saber es que, la primera zona que tu cuerpo utiliza para almacenar grasa va a ser la última zona donde la va a eliminar. Así que por ahí, si tu problema es abdominal, puedes estar seguro que necesitas bajar mucho tu porcentaje de grasa para poder ver tus abdominales. De repente, llegar a un 12 o un 14% de grasa que no es tan difícil de conseguir. El siguiente pilar cuando se trata de quema de grasa es la ingesta de proteína. Y te debes estar preguntando, ¿qué tiene que ver la proteína con la quema de grasa? Recordemos que cada vez que tú consumes proteínas, tu cuerpo consume muchas más calorías en digerirla. Le llaman efecto térmico de la comida. Por cada 100 calorías de proteínas que tú consumes, 30 calorías se queman solamente en el proceso de digestión. Mientras que en el caso de los carbohidratos y las grasas puede ser solamente el 5%. Es decir, por cada 100 calorías de cargos o grasas, quemas solo 5 calorías. Por eso te conviene que tu dieta esté a base de proteínas. Adicionalmente, la proteína te permite formar más tejido muscular. Y cada kilo adicional de músculo que tú tienes hace que quemes en promedio 50 calorías más por día. Así que ganar unos kilos de músculo es importante cuando tú quieres quemar grasa. Esto es algo que a la mayoría de gordos no les cuadra. La mayoría de gordos dicen, no, yo no quiero ganar músculo, solo quiero quemar grasa. Pero tienen que entender que es necesario que cambie la composición de su cuerpo para que puedan verse definidos. Si no, simplemente se van a seguir viendo gordos pero más pequeños. El siguiente pilar cuando se trata de quema de grasa es el entrenamiento. La mayoría de personas piensa que salir a correr es la mejor opción cuando tú quieres quemar grasa y sí te va a ser de ayuda. Pero si tú buscas la opción más rápida para acelerar esa quema de grasa, te recomiendo un entrenamiento de hipertrofia con pesas. Más aún te recomiendo entrenamientos de circuito. ¿Cómo funciona eso? Puedes amarrar de repente varios ejercicios y ejercicios compuestos, ejercicios pesados. Pueden ser de repente sentadillas, peso muerto, bench press, press banca, press militar, algún remo con barra, un par de dominadas. Todo eso lo amarras en un solo circuito y vas a hacer unos 6 u 8 circuitos de esos seguidos. Es decir, todos esos ejercicios uno detrás de otro sin descansar y vas a hacerlo unas 6 u 8 veces. Vas a darte cuenta que de esta manera vas a acelerar la quema de grasa como no tienes idea porque estás trabajando primero tus músculos más grandes y para recuperarse esos músculos necesitan luego consumir calorías durante todo el resto del día. Esto le llaman efecto postérmico. Cuando terminas de entrenar y sigues quemando calorías, a diferencia del cardio regular que solamente quemas calorías durante el cardio, pero luego del cardio tu cuerpo ya no sigue consumiéndolas. Adicionalmente al tener poco descanso en este tipo de entrenamiento vas a poder definir mucho más rápido porque también la quema de calorías durante el entrenamiento va a ser mucho más fuerte. Y lo mejor de todo es que vas a ganar kilos de músculo y como mencionamos en el pilar previo, cuando tú ganas kilos de músculo, luego tu cuerpo para mantener eso sigue quemando aún más calorías. Es necesario cuando se trata de quemar grasa, de buscar atacar a la grasa por todos los puntos posibles. No solamente basta el entrenamiento, no solamente basta la dieta, sino también el estilo de vida, que eso es algo que hemos recomendado muchas veces cuidar tus horas de sueño y sobre todo evitar todo tipo de alcohol que no te va a ayudar en nada. Pasamos ahora sí a las estrategias. Vamos a ver las cuatro estrategias muy sencillas que tú puedes aplicar que te van a dar grandes resultados. La primera es rotar los carbohidratos y las grasas. Esto es muy sencillo. Digamos que tú tienes cuatro comidas al día, entonces ¿qué vas a hacer? Todas tus comidas van a llevar proteína por lo mismo que mencionamos previamente, que necesitas proteína para acelerar la quema de grasa. Pero en algunas le vas a poner carbohidratos y en otras grasas. ¿Qué cosas son carbohidratos? Papa, camote, yuca, menestras. No te recomiendo ni arroz ni pasta, sobre todo si tú quieres definir. Y en grasas una gran fuente de grasa que te recomiendo es la palta y de vez en cuando como para darle un poco de sabor a tu comida puedes usar mantequilla de maní, pero tampoco no te excedas con el consumo de mantequilla de maní porque es bien rica así que trata de consumirla con responsabilidad. Para la gente que quiera su mantequilla de maní puede pedirla en baltamina.com o puede pedirle al whatsapp de las asesorías. Sigamos con el tema. Lo que vas a hacer es, la mitad de tu plato va a ser fuente de proteína, un cuarto de lo que resta del plato va a ser o carbohidratos o grasas y el otro cuarto del plato va a ser verduras. Manejate de esa manera y te vas a dar cuenta lo fácil que es mantener la dieta. El error frecuente de los gordos cuando quieren hacer dieta es dejar de comer y eso no es sostenible. De repente aguantas dos o tres días comiendo poco, pero al final ves algo que te gusta en la calle y terminas consumiendo. En cambio si tú siempre estás lleno, si tú siempre estás saciado, es menos probable que le falles a tu dieta o mejor dicho que te falles a ti mismo. Siguiente estrategia muy sencilla es ayunar por más tiempo. Les he recomendado muchas veces el ayuno intermitente y para los que aún no lo han escuchado, les recomiendo ingresar a nuestro canal de YouTube José Balta o incluso en este podcast también van a encontrar información sobre ayuno intermitente. La ventaja del ayuno intermitente es que es mucho más fácil organizar tus comidas. Por ejemplo, puede ser que la primera comida del día sea al mediodía, la siguiente a las 3 de la tarde, la siguiente a las 6 y la última a las 10 de la noche. De esta manera que estás consiguiendo primero reducir la cantidad de veces que vas a la mesa, porque no todos tenemos la posibilidad de comer 6 veces al día. Lo segundo que te permite el ayuno intermitente es acelerar la quema de grasa debido a que cada vez que tú consumes alimentos tu insulina se dispara y si tu insulina está alta no puedes quemar grasa al mismo tiempo. Por eso si tú ayunas por periodos más prolongados o espacias más tus comidas, tu producción de insulina va a bajar en algunos momentos del día y en ese momento va a ser más fácil que quemes grasa. El siguiente consejo que te puedo dar muy sencillo es reduce las calorías líquidas. ¿Qué me refiero? Tú sabes las clásicas gaseosas, eso lo sabes, pero lo que muchas personas cometen el error son los jugos, jugos de fruta. ¿Cuál es el problema de los jugos de fruta? Que por lo general la gente subestima las calorías cuando vienen en jugo, a diferencia de cuando tú masticas la fruta. Así que te recomiendo siempre tú mastica la fruta, sobre todo si sales a la calle y no quieras comprar un jugo en la calle porque en la calle lo que hacen es le meten azúcar al jugo para a veces bajarle la cantidad de fruta y ahorrarse un dinero. Así que trata de no consumir jugos en la calle, trata de no consumir tampoco en tu casa sino tú mismo consumir tu fruta. ¿Qué fruta te recomiendo? Te recomiendo piña, te recomiendo peras, puede ser mandarinas, plátano de isla de preferencia. Trata de evitar las más dulces, trata de evitar lo que son las fresas y la sandía. El siguiente punto es, que es una estrategia muy sencilla para acelerar la quema de grasa, es dejar de salir a comer a la calle. Esto lo hemos conversado varias veces en el canal. ¿Y eso por qué? Porque en la calle, los restaurantes, su negocio es maximizar la utilidad y para hacerlo te van a dar la comida que a ellos les cueste menos al mayor precio posible que puedan vendértela. Esto significa que la comida difícilmente va a ser alta en proteínas porque si no, no les quedaría tanto margen. Te van a meter más carbohidratos y más grasas. Estos carbohidratos y grasas no suelen ser de la mejor fuente posible y lo peor de todo es de que suelen ser cocinados con aceite que ha venido siendo usado durante todo el día. Entonces, la forma de la cocción de los alimentos es muy importante. Así que la mejor manera para tú poder cuidar tu dieta es tú comprar tus insumos, tú cocinarlo. Si te da flojera cocinar, de repente puedes contratar a una persona que cada tres días vaya y te deje las comidas para el resto del día, que eso justo lo estamos trabajando en un próximo video, este tema de cómo delegar la actividad de la cocina. Y lo que te recomiendo también es cocina tus alimentos al horno. Siempre trata de hacerlo al horno, a la plancha, por ahí si deseas. Puedes hacerlo en sartén pero con aceite de coco, pero poco también, no te excedas. Y el que te recomiendo evitar es el aceite de oliva. El aceite de oliva sí lo puedes usar para tus ensaladas, pero no te recomiendo que lo metas en una sartén porque se deforma mucho más rápido que el aceite de coco. Espero que les hayan gustado estas estrategias muy sencillas, fáciles de aplicar y de esto se trata. Si tú quieres tener resultados, tienes que buscar la dieta más sencilla posible. Muchos nutricionistas se van a querer complicar la vida, te van a mandar dietas muy específicas con cosas rebuscadas solo para poder cobrarte más. Pero ¿qué sucede? Normalmente en nuestras casas cocinan comida no tan mala y de la cual podemos rescatar algo. De repente en tu casa hicieron un poquito de pollo con mitad de plato de frejol y mitad de plato de arroz, que es un clásico. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Te quedas con un cuarto del plato de frejoles, botas el arroz, te quedas con el pollo, cocinas un poco más de pollo de repente y le agregas una palta. Entonces lo que tú estás haciendo es corregir el plato que ya habían hecho en tu casa. En vez de seguir una dieta de un nutricionista donde tienes que volver a hacer la dieta tú mismo y tienes que cocinar aparte de lo que hacen en tu casa porque difícilmente todos en tu casa van a seguir la misma dieta de nutricionista. Espero que les haya gustado el audio de hoy. De hecho, por ahí hay consultas. Pueden enviarme un mensaje al WhatsApp de las asesorías para poder revisar sus casos. Si desean adquirir nuestros aminoácidos o SARMS, también pueden pedir al mismo teléfono. Ostarín, ligandrol, andarín. Los tenemos todos en stock. Los invito a Valtamina.com donde tenemos todos los productos y les va a permitir revisar cada uno con su descripción y están con precios también. Nos estamos escuchando en un próximo audio.